Buenos días, miren, ese banco me lo trajo mi esposo ayer que lo encontró en la basura. Entonces me le cortó las patas porque las patas estaban oxidadas y las cortó hasta el nivel que las cuatro estuvieran bien. Es decir, quitarle el óxido a todo. Había una incluso que no estaba oxidada y hubo que cortarla para que pudiera, señor, quedar del mismo tamaño y no poderse sentar. Pero miren qué chulo está ese banco. Y aquí me queda precioso. Los faroles los traje para acá, que los tenía en el tronco que yo había puesto allí, pero Tito chocaba constantemente con los faroles y tenía temor que me los rompiera. Porque son de cristal y están viejitos ya. Entonces allí no sé qué poner o lo dejaré así como está con lo que tiene. La cuestión es que así quedó el pasillito. Miren, con la ventana supuesta que eran las que yo lo inventé, que eran las, ya vamos a ver, porque este lugar es muy estrecho, que eran las puertas de un bar que yo tenía y entonces le puse esas ventanas. Bueno, hay que pintar todavía esta pared, ya Tito empezó a pintar del lado allá y ahora viene a pintar para caso. Tengo que desmontarlo todo de nuevo. Pero bueno, lo que importa es que ustedes vean lo lindo que quedó. Parece un parquecito. Le puse a los lados estas 10 del día, enganchadas en la ventana, en los lados de la ventana. Mira, miren qué bonito. Y el paso de Tai de mi perrito está perfecto y el de nosotros también. El piso este no se pinta porque yo decidí no pintarlo. Sí, señor, en un final se descascara mucho porque el agua que cae y el rocío que cae de la noche también, no hay pintura que aguante, de verdad que no. Y además el paso de mi perrito todo el tiempo, con las uñas, las patonas que tiene, uno mismo que pasa por aquí todo el tiempo, esto se va a quedar así. Y esto queda más bien tipo rústico, tipo weird, vamos a decir. Miren qué bonito. Puse estas aquí, aquí y allí y aquí y allá. Me gustó cómo quedó el pasillo, por lo menos quedó sencillo y práctico. ¿Está bien? Bueno, cuídense que de los buenos quedamos pocos. Bye, bye, bye.